No sé, como yo, mi canción, mi susurso alvención de ver morir. hoy no sé bien ni sé a dónde voy encontrarme hoy eres mi visión tu visión tu visión hoy yo no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero que yo quiero yo no quiero estar conmigo en la zona tu visión tu visión tu visión tu visión tu visión tu visión hoy no quiero que tú y por ti que yo no quiero poder existir yo tengo que encontrar mi visión mi visión yo no quiero yo no quiero Gracias por ver el video.